Solicitud al Gobierno de la Nación de aplazamiento de la implantación de la reforma educativa LONCE en secundaria y bachillerato para el próximo curso escolar que formulará la señora Moreno en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moreno, tienen la palabra. Señor presidente, señorías, con la aprobación de la LONCE, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, el Gobierno del Partido Popular da un paso más hacia la involución social, en este caso en la educación. Esta ley solo responde a un modelo ideológico, no construye la escuela de calidad, sino que recupera la mala escuela del pasado y ampara la regresión en inversión educativa que ha perpetrado el Gobierno del Partido Popular. En el Tribunal Constitucional se presentaron seis recursos contra la LONCE, por cinco comunidades autónomas y por el Partido Socialista. El impacto de los recortes presupuestarios ha conducido a la educación a un escenario muy difícil de auténtica desestabilización de las condiciones básicas del sistema, con un retroceso sin precedentes en los servicios necesarios para la escolarización del que dependen miles de familias en este país. El aumento de ratios, combinado con una reducción drástica de profesorado, se ha traducido en un descenso importante de los elementos que constituyen los elementos esenciales de calidad de cualquier sistema educativo. Así, la reforma educativa se desarrolla no solo en un escenario de recortes, sino que además constituye un amparo normativo para los actuales y los del futuro. En definitiva, recortes presupuestarios y LONCE son parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente, sino a una deliberada voluntad de convertir al sistema educativo en un medio para la separación y la selección social. Un cambio por el cual un sistema que da oportunidades pase a ser un mecanismo más de exclusión, una reforma que nace sin consenso en la comunidad educativa o en contra de toda la oposición parlamentaria. La LONCE confirma un giro ideológico hacia las tesis más conservadoras del Partido Popular. Cada uno de los temas medulares de la misma implica un posicionamiento extremadamente conservador que se traslada a la visión de la educación. Esta ley muestra una clara contradicción entre recortes y mejora de la calidad. Para la mejora de la calidad educativa son factores imprescindibles inversión, incremento de profesorado y condiciones apropiadas en el aula. El contexto actual caracterizado por la disminución de recursos para los centros públicos, hay que decir que los fondos presupuestarios para los institutos de educación secundaria, por ejemplo, se han reducido en esta región del un 41% desde el año 2010 hasta el 2014 y con unos retrasos en los pagos que han provocado situaciones muy complicadas para el funcionamiento diario de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, el empeoramiento de las condiciones de trabajo contradice flagrantemente con cualquier intención de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. La implantación de la LONCE en algunos cursos de primaria durante este curso no ha supuesto un incremento de recursos para los centros, por lo que existen motivos fundados para dudar de que se vaya a dotar al centro con los medios materiales y personales necesarios que requiere la implantación de la LONCE en secundaria y bachillerato durante el próximo curso. Una ley que, además, impone a los centros obligaciones en términos de acciones de calidad o rendición de cuentas que carecen de sentido en este contexto. Pensamos que es la Administración quien tiene la responsabilidad de adoptar medidas que aseguren la calidad del servicio educativo y rendir cuentas por su nefasta gestión económica y por el deterioro que provocan las medidas de recorte que está aplicando. Atajar problemas como el fracaso y abandono prematuro requiere de cambios organizativos y en el sistema de evaluación, con objeto de detectar los problemas de aprendizaje, posibilitar las intervenciones necesarias para atender al alumnado en su diversidad y establecer medidas de mejora. Sin embargo, la LONCE, al imponer las evaluaciones censales estandarizadas o promover la evaluación de diagnóstico y configurar los itinerarios cerrados, persigue en realidad finalidades bien distintas, clasificar y seleccionar a los alumnos, condicionar la actuación docente y establecer jerarquías en los centros. Seguimos manteniendo la postura de los efectos perniciosos que ocasiona la publicidad de los datos de las evaluaciones de diagnóstico en forma de ranking de centro. Los contenidos de enseñanza han de ir encaminados al desarrollo pleno de la personalidad del alumno, mediante una presencia adecuada de las distintas áreas de conocimiento, así como a la formación en valores universales. Por el contrario, la LONCE se basa en otras prioridades, ya que configura un modelo curricular enfocado exclusivamente a potenciar aquellas destrezas que van a ser medidas mediante pruebas estandarizadas, relegando a un papel secundario a numerosas materias como la educación plástica, el francés, la música, la tecnología o la filosofía, y eliminando contenidos de educación ética y cívica. Creemos que este modelo es profundamente erróneo, tanto desde un punto de vista pedagógico como por su impacto negativo en las plantillas de los centros. Los desplazamientos y supresiones de plazas docentes y la obligación para muchos docentes de impartir materias que no corresponden a su especialidad. Son situaciones que se van a consolidar y que se van a generar con la aplicación de esta nueva ley. Las leyes, señorías, deben garantizar el principio de autonomía de los centros de enseñanza, basado en la participación democrática de la comunidad educativa en la gestión de los mismos. Ahora bien, la LOMCE vacía de competencias a los órganos colegiados de los centros de enseñanza y concibe la figura del director no tanto en su papel de dinamizador de un proyecto educativo, sino más bien como un gerente empresarial, seleccionado por la Administración y con potestad para contratar personal, al margen del procedimiento regular de acceso a la función pública. Consideramos que este modelo autoritario de gestión de centros es contrario al principio de autonomía y no favorece la implicación de los distintos estamentos en la tarea educativa. Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, salvo el que apoya al Gobierno, pidieron la devolución de esta ley, presentando su respectiva enmienda a la totalidad. En toda la etapa parlamentaria nunca, nunca hubo un rechazo semejante. Nunca antes una reforma educativa había sido tan contestada y peor recibida por toda la comunidad educativa. Nunca antes una reforma educativa había provocado tanta contestación social con cientos de manifestaciones por toda España y una huelga general educativa que por primera vez unió desde infantil hasta la etapa universitaria. Todos los sindicatos de la escuela pública y el sindicato mayoritario de la privada coincidieron en un punto, diálogo cero. Respecto a la financiación, el Consejo de Estado ya declaró la reforma insuficiente. Sus propias comunidades autónomas, las del Partido Popular, manifestaron su malestar en la conferencia sectorial. Todos los comparecientes que pasaron por la comisión del Congreso de los Diputados, incluso los propuestos por el Grupo Popular, coincidieron en que tenemos un buen sistema educativo, aunque, por supuesto, mejorable. Pero ustedes, los miembros del Partido Popular, el Gobierno de la Nación, fue muy clara para sacar adelante esta ley. La manipulación del Partido Popular fue muy clara para sacar adelante esta ley. Había que presentar una imagen sesgada de nuestro sistema educativo para lograr que fuera políticamente inevitable lo que socialmente era inaceptable. Una de las barbaridades de esta ley reside en la ordenación académica. Nadie entendió de dónde se sacó el Gobierno esa distinción entre asignaturas troncales, asignaturas específicas y de libre configuración. El pasado 14 de enero, en la conferencia sectorial, seis comunidades autónomas solicitaron al ministro de Educación que aplazara la implantación de la reforma educativa en secundaria y bachillerato que tiene previsto implantar para el próximo curso 2015-2016, alegando que los plazos son muy reducidos para adaptar los currículum en sus comunidades autónomas, ya que el Real Decreto Ministerial se aprobó en el mes de enero. La complejidad de incluir modificaciones de una vez en una etapa obligatoria y otra posobligatoria, y también a la coincidencia con las elecciones en la mayoría de las regiones previstas en mayo, que les obligaría a tenerlo listo antes o a que haya comunidades donde los cambios los saca un Gobierno y lo firme otro de signo político distinto. País Vasco y Navarra se sumaron también a la petición de un plazo más amplio que solicitaron ya a finales de diciembre las tres autonomías gobernadas por el Partido Socialista junto con Cataluña. Todas manifestaron en la conferencia sectorial con el ministerio que los plazos eran insuficientes. Las comunidades autónomas necesitarán, en el mejor de los casos, al menos nueve meses para estudiar la normativa y preparar su desarrollo. Es decir, terminarían el trabajo justo cuando debe empezar el próximo curso 2015-2016, ya que solo la tramitación administrativa llevaría entre cinco y seis meses. Incluso comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la de Castilla y León, manifestó abiertamente lo que otras comunidades del Partido Popular comentan en privado. Preocupan los plazos, preocupa la dotación presupuestaria de esta reforma educativa, ya que son escasas el presupuesto que el Ministerio de Educación ha aportado para la implantación de esta ley durante el próximo curso. Lo que pedimos con esta iniciativa, señorías, es instar al Gobierno de España a un aplazamiento de la aplicación de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa que se tiene previsto para el curso que viene tanto en secundaria como en bachillerato. Muchas gracias, señora Moreno. Por el grupo mixto tiene la palabra el señor Pujante. Bueno, quiero en primer lugar, y como se ha hecho anteriormente, pues dejar testimonio de mi solidaridad con las víctimas del atentado del 11 de marzo, en el aniversario que hoy se cumple, y, por tanto, rendir testimonio obligado de las víctimas, los familiares de las víctimas y también del comportamiento ejemplar que tuvo el pueblo español en esas funestas fechas. En cuanto a la iniciativa, el que presenta el nuevo parlamentario socialista, señalar que, en fin, no voy a reiterar los argumentos que ha dado la señora Moreno, con los que estoy totalmente de acuerdo. Y, quizá, más que el aplazamiento, lo que tendría que plantearse es la derogación del 11. Pero, en fin, en cualquier caso, se trata de un aplazamiento para que, efectivamente, cuando el Partido Popular, dentro de muy poquito, pierda las elecciones generales, pues se pueda, efectivamente, derogar. Pero hay un argumento también de fondo y fundamental, y es que se plantea una ley, la 11, con todas las características que anteriormente se ha descrito, que implica, pues, la puesta en marcha de mecanismos que tienen un coste económico importante. Y todo ello en un contexto en el cual, pues lo que se hace, en lugar de arbitrar los mecanismos presupuestarios necesarios para materializar esas nuevas medidas que vienen contempladas en la 11, pues se recortan recursos, se recortan también en plantilla, se recortan medios, se retuerce, en definitiva, lo que es el sistema educativo. Y todo ello desde una visión claramente mercantilista de lo que es la educación. Y es una clave, también en el ámbito educativo, de clara privatización de la educación, de establecimiento de un modelo dual, privado para unos pocos que tienen recursos y un modelo público que esté, en definitiva, pues, deteriorado y sin los recursos necesarios. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que, independientemente del futuro cierto que vamos a tener dentro de unos meses, en cuanto a la salida del Partido Popular del Gobierno Gobierno de la Nación, el aplazamiento es algo absolutamente necesario. Es necesario, incluso, fíjese, señora Moreno, aunque el Partido Popular vote en contra, la aplicación de la 11 va a ser absolutamente imposible, va a ser absolutamente imposible. Votarán en contra, porque tienen que, de alguna forma, salvar el cuello del señor Berg, un señor Berg, que está, incluso, enormemente cuestionado dentro del propio Partido Popular. Y a cualquier profesor o profesorado que ha sido votante de la derecha, pues, lo cuestiona tremendamente. Hace poco me encontré con unos cuantos que votaban a la derecha y están tan tremendamente cabreados que han asegurado que no van a seguir votando al Partido Popular como consecuencia de la 11. No sé si votarán a Ciudadanos o a quién votarán, pero, desde luego, al Partido Popular no lo van a votar. Por eso, voy a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Guarden silencio, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como no puede ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Popular también quiere sumarse a las palabras de solidaridad y apoyo a las víctimas del 11-M. Debatimos hoy una moción, como se dice popularmente, que es más de lo mismo a lo que nos tiene acostumbrado el Grupo de la oposición. Lo sorprendente es exactitud ante los resultados que los informes de PISA han arrojado en los últimos años y que, en gran medida, son fruto de las leyes socialistas que han precedido a la 11. Hablaba la señora Moreno de la mala escuela del pasado. En el pasado le recuerda a la señora Moreno que las únicas leyes que han sido implantadas han sido las leyes educativas socialistas. Por lo tanto, eso de la mala escuela quizás es que van dándose cuenta de que esos resultados son fruto del Partido Socialista. Y, además, también hacen una afirmación que el Partido Popular la votó sin consenso parlamentario, cosa que ustedes también hicieron. O sea, qué ejemplo en eso no nos pueden dar. Siguiendo con mi intervención, lejos de buscar el consenso cuando tuvieron la oportunidad, persiguen generar controversia y confrontación sin aportar soluciones y medidas. Su única propuesta es aplazar la aplicación de la 11, una ley que, en su corta edad, aún no podemos valorar si realmente cumple las expectativas para las que fue concebida. De hecho, en la intervención de la señora Moreno, habla de que no parece, no afirma en ningún momento, sino que hace lucubraciones. Por lo tanto, señora Moreno, vamos a darle un margen a esta nueva ley. En este caso, no fueron otras que mejorar las cifras que arrojaban los últimos informes educativos de la OCDE que situaban a España a la cola de 23 países. El porcentaje de población adulta en los niveles excelentes en España es del 5 % frente al 12 % de la Unión Europea. No sé qué datos baraja la señora Moreno que usted habla de oportunidades, porque en estos datos le aseguro yo que oportunidades a los estudiantes cero. Estos datos parecen no afectar en nada a la bancada socialista, cuando son resultados frutos de las políticas educativas del PSOE que ellos implantaron, generando la mayor tasa de desempleo juvenil, el mayor fracaso escolar y los peores resultados de PISA. La reforma educativa se hacía más necesaria que nunca para corregir precisamente una ley débil y obsoleta que dejaba en la cuneta a uno de cada cuatro alumnos españoles, demostrando que no era un sistema justo ni equitativo. La ONCE, señorías, tiene tres objetivos primordiales. Aumentar la calidad de la enseñanza, frenar la tasa de abandono escolar y ayudar a los jóvenes que encuentren trabajo. Y para ello basta con recuperar aquellos principios que jamás debieron ser desterrados del sistema educativo, como son fomentar la cultura del esfuerzo, la equidad y la transparencia. Sin embargo, la postura del PSOE esta mañana es que, mientras que el resto de países europeos avanzan mediante cambios constantes en la búsqueda de nuevas oportunidades que ofrezcan a nuestros estudiantes lo mejor, el PSOE pretende mantenerse anclado en un modelo educativo que todos los informes internacionales señalaron como directamente responsable del estancamiento educativo español. Sus únicas propuestas o aplazarla al ONCE o derogarla, como decía el señor Pujante. Como ven sus señorías, anteponen sus intereses partidistas políticos e ideológicos antes que la defensa del interés general. Sin embargo, para el Partido Popular, ante la situación existente, hizo lo que hay que hacer, que es plantear una nueva ley con el objetivo de mejorar la anterior ley en los tres grandes ejes educativos, comprensión, comunicación y conocimientos. Y, además, lo hizo manteniendo en vigor una parte importante de la ley, ley socialista. Pero, por lo que se ve, el Partido Socialista, al criticar la ONCE, lo que hace es demostrar una afirmación que mi compañera, una compañera mía, hizo con respecto a lo que muestran sus señorías de la oposición. Y es esa actitud de que no sé de lo que hablan, pero me opongo. Eso es lo que hacen ustedes, oponerse a todo. Con lo tanto, señorías, la aplicación de la ONCE es necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades, dotar de autonomía a los centros y equipos docentes, recuperar la calidad de la enseñanza, el sistema de evaluaciones que permite detectar y prevenir errores a tiempo. Parece que no le gusta lo que estoy diciendo a la bancada socialista. Pero le voy a seguir reiterando lo que hace la ONCE, que es garantizar, universalizar la excelencia para que aquellos alumnos que tienen un rendimiento bajo lo tengan más alto y los que lo tienen alto lo tengan aún mejor. La ONCE persigue invertir para que ningún alumno quede atrás y, sobre todo, combatir el desempleo, formando a nuestros jóvenes para que recupere la empleabilidad de manera eficaz. Por esos motivos, señorías, convendrán conmigo que la aplicación de la ONCE es totalmente necesaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, lógicamente se sobreentiende, porque así lo hemos manifestado, no solamente con nuestra enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados, sino también con el recurso al Tribunal Constitucional, que a partir del próximo mes de noviembre, cuando el Partido Popular pierda las elecciones, esta ley, la LOMCE, será derogada. Así lo hemos manifestado y así lo han manifestado todos los partidos en la oposición, todos los partidos en la oposición, firmando esa enmienda a la totalidad que se presentó en el Congreso de los Diputados, no solamente porque el Partido Socialista diga que no le gusta la LOMCE, sino porque la mayoría de la comunidad educativa, si no decir la totalidad de la comunidad educativa, ha mostrado y se ha demostrado en contra de esta ley. Una ley que sí, señora Jiménez, nos devuelve a la educación del pasado, pero no a la educación de la época constitucional, lo he dicho anteriormente, de una época anterior a la Constitución, época que usted ni yo hemos vivido, por suerte. Las leyes del Partido Socialista, señora Jiménez, han podido ser mejores o peores, han podido tener aciertos o desaciertos, pero hay una cosa que es clara, incuestionable e incontestable. El Partido Socialista puso en marcha la educación pública y gratuita en este país, que le permitió estudiar a usted y a mí, seguro, a mí se lo puedo asegurar, a usted no sé, porque la situación de su familia económica no las conozco, pero que le permitió estudiar a personas como yo una carrera universitaria. Si no hubiera sido por eso, personas como yo no hubieran podido jamás seguir estudios posobligatorios, señora Jiménez. Y esa es la realidad. ¿Le puede gustar a usted más o le puede gustar a usted menos? No hablemos de indicadores, señora Jiménez, porque yo no he querido sacar esta mañana ninguno. No hablemos de indicadores educativos en esta comunidad autónoma, porque tienen ustedes todas las de perder. De los peores indicadores en materia educativa los tiene esta comunidad autónoma. Entitulados en eso, en becas, en número de ordenadores por alumno, en abandono y fracaso escolar, los peores indicadores. En algunos de ellos solamente nos superan Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. Estamos, tercer, cuarto, quinto, por la cola en la mayoría de los indicadores de los informes de la OCDE. Por lo tanto, señora Jiménez, no sé qué usted ha hecho con indicadores, porque en esta comunidad autónoma, desgraciadamente, tenemos los peores indicadores en materia educativa. Y no hable usted de consenso y de diálogo, porque si hubo un ministro en este país que no… Señora Moreno, un momentito. Calma, calma, que no entiendo nada, que no sea mentira. Señora Moreno, déjeme a mí, que yo ordenaré esto. Guarden silencio, señoría. Sí, señor presidente, muchas gracias. No hablemos de consenso y de diálogo, señora Jiménez. Si hubo un ministro que logró prácticamente el consenso y que tuvo más diálogo que cualquiera de los otros ministros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, fue el ministro Gabilondo, que por culpa del Partido Popular no se consiguió esa unanimidad en materia educativa y ese consenso que tan necesario es para este país en materia educativa. La 11, señora Jiménez, va a conseguir lo que el Gobierno del Partido Popular pretendía conseguir con esta ley, ni más ni menos, que es segregar alumnos, provocar desigualdades, que estudien los que puedan y los que no, como toda la vida ha pensado la derecha, que se vayan a su casa. Gracias. 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 Señorías, señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. A favor. Señorías, ¿la cámara se abstiene? Acabo de solicitar votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Perdón? Abstenciones. Guarden silencio, señorías. Guarden silencio. Señorías, guarden silencio, por favor. Resultado de la votación, doce votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Pasamos seguidamente al turno de explicación de votos. Si se solicita y si no, suspenderemos. La señora Jiménez pide el turno. Señor Pujante, quiere decir algo. Señora Moreno. Señora Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Hemos votado que sí, porque al parecer lo único que… Perdón, que no, hemos votado que no… Señoría, guarden silencio, por favor. Eso es lo que quiero decir. Nosotros apoyamos a la ONCE. Si me dejan hablar sus señorías, hemos apoyado a la ONCE porque lo que vemos del Partido Socialista es que lo único que sabe hacer es derrogar. Derogaron el trasvase del Ebro y, si gobernaran, derogarían también la ONCE porque lo cambian a cambio de votos, que es lo único que yo presigo. Eso no es un turno de explicación de votos. Por favor, pidan sus palabras. Señor presidente, hemos votado que no porque, si hablamos de datos, los de Andalucía y Canarias, que gobiernan el Partido Socialista, son muchos peores que los de la región de Murcia y aún siguen intentando tergiversar los datos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se suspende la sesión. Gracias.